El dirigente del PAN en Sonora, Juan Valencia Durazo, confirmó la visita de Josefina Vázquez Mota a la capital de Sonora este próximo 22 de junio. Señaló que la agenda del aspirante a la presidencia de la República por el PAN se está ajustando, con lo que darán a conocerla próximamente. En cuanto a su opinión sobre los debates del Consejo Estatal Electoral, dijo que le parecen muy rígidos en sus reglas, por lo que debería de existir una mayor amplitud para que se realice un debate genuino. Ya tienen, así se establecieron estas reglas, pero en el futuro debe de pensarse en un debate realmente, que sea un debate, no nada más una exposición de ideas o de exposición de propuestas, porque es importante que los ciudadanos conozcan la capacidad interna que tengan los candidatos de debatir. El debatir muestra al ciudadano la capacidad de defender las ideas, de defender las propuestas, no nada más en un foro común y corriente, sino en el propio foro más importante del país que es, o del Estado, que es la tribuna de los congresos. Entonces, hace falta abrir un poco y esperemos que más adelante, en las próximas, en las próximas ocasiones, esto cambie. ¿Los considera muy rígidos con las reglas entonces? Un poco cerrados, un poco acartonados, nada más con exposición de ideas. Y hace falta debate. Comentó por último que deben mejorarse estos ejercicios por parte del Consejo, que debe ser un debate donde sean más abiertos para que los candidatos defiendan sus ideas y donde no solo sea una exposición de estas. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.